El siguiente programa se basa en la especulación y la conjetura. Los espectadores deben explorar todas las fuentes de información antes de llegar a sus propias conclusiones. Era un objeto en forma de disco. ¡Miren esto! ¡Oh, Dios! Este video fue filmado sobre el Área 51. Golf Breezy se ha convertido en un lugar muy frecuentado por objetos voladores no identificados. Se quedaron allí por horas, vistos por cientos de personas. Los aviones pasaban y vi una nave extraña en el espacio. Había naves observándonos cuando alunizamos. En cerca de cuatro segundos se da un diseño intrincado como el de un copo de nieve. De repente un ovni aparece allí. Ahí está. La aeronave se vuelve invisible en la cinta. Tienen capacidades de vuelo que nosotros aún no tenemos. Parece ser metálico. Parece ser una nave. Parece que tiene alguna pista que sigue el objeto. Miles de personas con sus cámaras en la mano van a producir la evidencia de que son reales. En los 50 años posteriores al presunto accidente de un plaquillo volador en Roswell, Nuevo México, en 1947, se han reportado miles de avistamientos de ovnis. Mientras la mayoría de ellos puede refutarse fácilmente, los casos más intrigantes continúan asombrando a los escépticos y a los creyentes. En este programa verán la evidencia filmada más asombrosa de aeronaves extrañas no identificadas jamás vistas en televisión y escucharán los juicios de expertos de la NASA, un exoficial de la CIA y a los testigos. Estamos viendo naves extraterrestres, vehículos militares secretos o fraudes increíbles. Tomen su decisión mientras investigamos ovnis, la mejor evidencia captada en video. OVNIs OVNIs La mejor evidencia captada en video La que están viendo quizás sea la filmación más creíble de un OVNI en América. Es poco probable que sea un fraude. Los investigadores que han analizado la cinta creen que estamos viendo la prueba de alguna super tecnología secreta o quizás una verdadera aeronave extraterrestre. Phoenix, Arizona 1997 Todo se inició el 13 de marzo. Los residentes habían observado luces extrañas en los cielos durante las tres noches anteriores que habían sido captadas en video. Entonces, a las 9.45 pm del 13, miles de personas fueron testigos de esta demostración asombrosa. Tom King, residente del lugar, lo filmó. ¡Oh, es hermoso, hermoso! Este es un gran avistamiento. No se parece a nada de lo que normalmente veo. Es extraordinario. Se puede decir que no es un avión. Estuvimos perplejos todo el tiempo tratando de saber qué era. Mientras se hacía la filmación, cinco luces se encendieron en secuencia, ofreciendo un esbozo del objeto volador mientras sobrevolaba cerca de las montañas. Bill Hamilton, un residente, estaba con King mientras él filmaba las luces. Este fue un avistamiento masivo muy importante porque al menos uno de estos objetos se veía viajando diagonalmente por todo el estado de Arizona. Miles de testigos, muchas filmaciones, cientos de llamadas se hicieron a estaciones locales de la televisión y también a estaciones de policía. Esa misma noche, el vendedor de seguros, Mike Christon, estaba en casa con su esposa cuando grabó esta asombrosa escena del mismo suceso a una distancia de 65 kilómetros. Vi un solo punto de luz que nunca antes había visto, lejos, hacia el oriente, sobre las montañas. De repente, otra secuencia de luces comenzó a formarse a la derecha de la primera y tuve la posibilidad de filmar toda la secuencia. Son luces muy grandes, mucho más que cualquier luz de la ciudad. Observen la cinta, no les estoy diciendo lo que son. Si son naves extraterrestres, no tenemos nada que pueda defendernos de ellos. Sorprendentemente, un tercer video se filmó simultáneamente que muestra las luces apagándose en orden. Es algo sorprendente, este es un gran avistamiento. Al poner el video en el computador y analizarlo con el procesador de imagen, Jim Dilettoso pudo determinar cuál era la forma de los ovnis. Ahora tenemos montañas en tercera dimensión y topología, que podemos ver desde ángulos de vista diferentes. Estamos casi seguros de que el objeto mide más de kilómetro y medio de un extremo al otro. Los periódicos nacionales pronto publicaron en primera página las historias del objeto enorme en forma de B avistado sobre Phoenix. Pero la base militar local no hizo nada para calmar los temores de los 10.000 residentes que estaban aterrados por lo observado. Una mujer del consejo de Phoenix, Frances Barwood, ha pedido una investigación de las extrañas luces. Hay personas que eran militares activos y temían decir públicamente lo que habían visto porque ya habían sido advertidos que de hacerlo sería el final de su carrera. Área 51, Nevada, 1992. Este video extraordinario de visión nocturna fue filmado sobre la base más secreta de nuestra nación. Un intrépido equipo de noticias estaba investigando la extraña aeronave que la gente observaba allí, cuando el camarógrafo logró captar esta esfera brillante y grande que parecía navegar como un platillo volador. Sin embargo, a pesar de evidencia como esta, captada sobre la base durante muchos años, el gobierno se rehúsa a comentar. Los militares están mintiendo. Han tenido interés en un alto nivel desde el inicio de la era moderna del fenómeno ovni. George Knapp, un reportero de televisión con base en Las Vegas, cree que los ovnis sí existen. Sabemos que muchos secretos se han dado allí. En la prensa local se han publicado varios reportes del avistamiento de objetos extraños. Creo que hay gente que opera para nuestro gobierno o que son sus emisarios o intentan asustar para que la gente no se acerque demasiado. Área 51, Nevada, 1993. Esta afirmación asombrosa fue filtrada de una base secreta por una fuente militar de alto rango que elaboraba allí. Habla con nosotros anónimamente para evitar las represalias del gobierno. Nunca antes vista en la red de televisión, esta cinta captada por cámaras militares documentó un encuentro con un ovni. Este es un radar verdadero transmitiendo contra un blanco metálico que hace que las ondas se reflejen y se registre la información. Se suponía que ese día nada había allí, no era ninguna prueba militar. El objeto parece tomar formas extrañas mientras continúa volando en forma errática, como si estuviera evitando una persecución. Los números en la esquina superior documentan la distancia cubierta por el objeto desconocido. En un momento, el ovni se desplaza casi 21 kilómetros en 6 segundos. El objeto que se ve en esta cinta cambia rápidamente de velocidad y hace maniobras de giros no posibles para ninguna aeronave que tengamos en el planeta hoy día. Golf Breeze, Florida 1987. Un hombre que habita en esta ciudad costera, localizada cerca de otras instalaciones militares sensibles, envió estas fotografías asombrosas al periódico local. Poco después, se hizo pública esta extraordinaria filmación nocturna de la misma aeronave. El físico óptico de la marina, Bruce McAvey, al comienzo estaba desconcertado. Fue solo hasta que pasé un tiempo considerable analizándolo que me di cuenta de lo impresionante que era. La forma, la estructura y la manera en que se movía no era característica de ninguna de las aeronaves que los humanos construimos. Golf Breeze, Florida 1993. En el año 1993, estos ovnis también fueron captados en video por otro residente. Observen la filmación de un ovni que acelera. En cámara lenta, el objeto no parece ser un misil ni proyectil conocido. Como tampoco este objeto extraño. Aquí lo tenemos de nuevo en una tercera imagen. En cámara lenta, la cámara graba un rastro plateado de aceleración instantánea. No tenemos esa clase de capacidad para tecnología de propulsión en la ciencia humana. Mostramos algo de la filmación de Golf Breeze y del Área 51 a un exdirector encargado de la CIA, el almirante Bobby Ray Inma. Él cree que lo que estamos viendo es de origen terrestre. Cuando vemos estos elementos sobre instalaciones militares, entonces, instantáneamente, mi percepción es que probablemente estemos observando algunas pruebas de tecnología nueva. Redfish Point 1993. Este extraordinario ovni de forma cilíndrica fue captado afuera de Golf Breeze por el investigador del fenómeno ovni, Michael Hopkins. Sobrevuela la playa, no lejos de la base de la Fuerza Aérea England. Realmente me estaba asustando, pues nunca en mi vida había visto algo así con esa clase de estructura. Pensé que podría ser una aeronave militar, pero después de un tiempo comencé a pensar que posiblemente era una prueba de los extraterrestres. Midwest City, Florida, 1993. Sorprendentemente, Hopkins logró filmar otro objeto extraño cerca de Golf Breeze, que también fue captado por otros dos camarógrafos. Estos videos asombrosos. Desde ángulos diferentes, revelan una extraordinaria aeronave en forma de árbol de Navidad, sobrevolando un bosque denso. En algunos momentos el objeto parece expedir humo. Entonces, de repente, dispara un rayo brillante directamente a la cámara. Por los videos que colecciono, si creo que hay actividad extraterrestre sobre Golf Breeze. ¿Y sobre otras bases militares? ¿Y ciudades importantes como Phoenix? Sin embargo, el gobierno continúa negando la existencia de los Hobbies, a pesar de la evidencia sorprendente captada en video. Quizá todos estos videos que se han filmado obliguen a que los oficiales admitan que los objetos sin explicación están en realidad volando sobre nuestros cielos. Cuando regresemos, analizaremos este OVNI filmado en Ecuador. Parecía ser una estrella fija, pero no lo era. Luego revelaremos el secreto del objeto volador no identificado. Se podría hacer una interpretación de que sí puede ser un OVNI. Ya regresamos en OVNIs, la mejor evidencia captada en video. OVNIs, la mejor evidencia captada en video. Mientras que el creciente uso de las cámaras de video está demostrando que los cielos de los Estados Unidos están llenándose de OVNIs, los videos filmados en otros países quizá están probando que el fenómeno es mundial. Ecuador, Suramérica, 1995. El estudiante de secundaria Víctor Chuluisa logró captar lo que muchos expertos están llamando una de las filmaciones más extraordinarias jamás antes lograda. En esta cinta nunca antes exhibida, en el cielo nocturno se puede ver claramente una aeronave en rotación. De acuerdo con Chuluisa, el sobrevuelo fue breve. Estaba con dos primos y un amigo. De repente vimos algunas luces rojas en el cielo. Cinco minutos después quizá salí con la cámara. Este objeto era como una estrella. Una estrella de seis puntas. Y empecé a filmarla. 500 personas en la ciudad de Guayagil reportaron el encuentro cercano que no tiene precedentes. La aeronave, que semeja a un candelabro brillante, no se parecía a ninguna con la que Chuluisa o sus amigos estuvieran familiarizados. No podía ser un helicóptero, tampoco un aeroplano, no podía ser nada de lo que conocíamos. Solo podía ser un OVNI. Para mí era increíble. Estaba tan asombrado que no podía decir nada. Aunque uno de los más grandes expertos en imágenes de América quedó sorprendido por el OVNI, dice que podría ser una miniatura. Me temo que podría ser solo un juguete con muchas superficies reflexivas en él y que está pendiendo de alguna cuerda. No hay suficiente información para seguir. Brasil, 1990. Estas imágenes provocadoras han sido debatidas desde que unos motoristas que viajaban por una autopista concurrida se sorprendieron al ver esta aeronave en forma de disco, desplegando patrones extraños de luz en el cielo. Los investigadores no han descubierto reportes de una aeronave conocida en el área esa noche, que pudiera tomarse como la que fue captada en el video. Como con muchos OVNIs, esta aeronave es un misterio. Al igual que en los Estados Unidos, muchas imágenes en el mundo se están captando cerca de instalaciones militares. Podrían ser vehículos militares secretos. O quizá algo más. Greifswald, Alemania del Este, 1990. Trabajadores rusos y alemanes del Este, que trabajaban en una planta nuclear, grabaron estos grupos de OVNIs formándose sobre el lugar. Los investigadores determinarían que son naves independientes que parecen circular una a la otra y dan señales de luces. Espero con ansia al escéptico que pueda explicarme lo que representa la filmación del Greifswald. Se tienen diferentes personas desde diversos ángulos filmando este elemento y cientos de testigos. Estuve sentado por horas en un lugar muy sensitivo. Hay un momento en el cual uno de los objetos se une a estos otros. ¿Qué opera así? No lo sé. México, 1991. Vicente Sánchez llevó una cámara de video al espectáculo aéreo el Día de la Independencia de la Ciudad y captó algo totalmente inesperado. En una secuencia muy extraña, un OVNI parece volar enfrente de un escuadrón de jets militares en maniobra. Estaba siguiendo el trayecto de los aviones y de repente me encontré con un objeto extraño en el cielo. No sabía qué era, por eso dejé que los aviones pasaran. Mientras Sánchez sigue filmando el OVNI, el objeto parece acercarse a la cámara. Entonces ocurre algo inexplicable. Cuando comencé a filmar el objeto, de repente apagó la cámara. Es muy extraño que la batería se agote tan rápido porque la cámara estaba mostrando en la pantalla que la batería estaba completamente cargada. Lo que le sucedió al sistema eléctrico de la cámara de Sánchez coincide con los reportes de los pilotos que se han encontrado con OVNIs mientras van en vuelo. Muchos dicen que los sistemas eléctricos del avión misteriosamente se han apagado. Los militares mexicanos no han revelado cómo reaccionaron sus aviones al encuentro cercano filmado por Sánchez. Pero los testigos dicen que cinco de sus jets rompieron la formación para perseguirlo. Ciudad de México, 1993. En el mismo espectáculo aéreo militar anual, un segundo fotógrafo aficionado filmó otro misterioso objeto volador. En esta cinta asombrosa podemos ver el aparente OVNI volando por entre un escuadrón de helicópteros. Los expertos que han estudiado esta cinta han concluido que el objeto no es su nave y tiene unos dos o tres metros de diámetro. Lo que sea parece volar peligrosamente cerca de los helicópteros, algunas veces al frente y otras atrás de las aspas que agiran. De nuevo las autoridades mexicanas se han rehusado a comentar el incidente. Pero no solo se han captado OVNIs cerca de nuestras naves militares más sofisticadas. Las propias cámaras de la NASA los han filmado cerca de los lanzamientos espaciales e incluso en el espacio exterior. Cabo Kennedy, Florida, 1993. Durante el despliegue del transbordador Columbia se captó la imagen de un objeto inusual que parecía acompañar a la nave mientras entraba en órbita. Aunque el OVNI visto aquí nunca se ha explicado, su demasiada proximidad al transbordador claramente pudo haber representado peligro para los astronautas en su interior. A pesar de que muchos objetos misteriosos han sido vistos y firmados durante nuestras misiones tripuladas, quizá la cinta más asombrosa que muestra OVNIs cerca de nuestros astronautas fue captada por Neil Armstrong y Bess Aldrin justo antes de su histórica llegada a la Luna en el verano de 1969. Aquí se ven dos esferas sobrevolando la superficie lunar que parecen más brillantes que cualquier otro objeto en la cinta. ¿Es solo el reflejo de las bombillas dentro del módulo lunar como lo dice la NASA? ¿O es algo mucho más fenomenal? Lo que sea, esta afirmación raramente vista ayudó a alimentar los rumores de que los astronautas del Apolo 11 vieron una nave extraterrestre que los observaba desde un cráter cercano mientras caminaban en la Luna. Y algunos de los investigadores del fenómeno OVNI están convencidos de que los sistemas de defensa de guerra de las estrellas del gobierno norteamericano realmente fueron diseñados para protegerlos de una posible confrontación con extraterrestres y que tales armas han sido usadas incluso fuera de la Tierra. Septiembre de 1991 En esta afirmación dramática captada por las propias cámaras de la NASA a bordo del transbordador espacial Discovery un objeto no identificado parece emerger de la atmósfera de la Tierra y se mueve establemente hacia la parte superior izquierda. Luego, cuando un destello peculiar es detectado en la parte inferior izquierda de la imagen el objeto extraño parece salir disparado hacia el espacio. Allí podemos ver ese objeto principal. Ahora tenemos el destello y el objeto se dirige hacia allá. Ahora, observen la estela que deja. Tan radical como suena el Dr. Jack Kauscher, quien ha trabajado con el desarrollo del sistema de defensa guerra de las estrellas cree que en esta afirmación sencillamente se ve una de esas armas en acción justo antes de que un OVNI ejecute una maniobra evasiva. Miren un doble destello que desaparece. Observen el destello y aquí desaparece la estela. Precisamente donde el OVNI había estado. Mientras que la NASA ha sostenido que esta afirmación posiblemente muestra partículas de hielo afectadas por los cohetes del transbordador, Kauscher está seguro de que este no es el caso. Él cree que las cámaras de la NASA captaron vehículos extraterrestres navegando sobre nuestro planeta. Una partícula de hielo simplemente no puede detenerse, esperar medio segundo y después reaccionar al ser empujada por el gas de escape del transbordador. Creo que el video es un elemento importante debido a lo significativo de lo que parece estar ocurriendo allí. Además parece que realmente podemos observar una aeronave allí en el espacio exterior alejándose del transbordador. A continuación, ¿es este el caso de la filmación del primer aterrizaje de una nave extraterrestre? Este es el caso más documentado de la historia. También, ¿son los OVNIs los que dejan estos círculos en los cultivos? Más adelante, estos casos y muchos más. Fue algo asombroso. Ya regresamos con OVNIs, la mejor evidencia captada en video. Entre los muchos casos impresionantes de OVNIs captados en video, hay algunos que simplemente parecen demasiado buenos para ser verdad. Mientras los investigadores siguen analizando estas imágenes asombrosas, la pregunta principal continúa. ¿La mejor evidencia de video ofrece una prueba de que estamos siendo visitados por extraterrestres? ¿O son el producto de grandes fraudes que usan efectos especiales extraordinarios? ¿O es Carleton, Canadá, 1991? En una pequeña granja, una fuente anónima capta un objeto brillante que emite pulsaciones. ¿Podría ser esta la primera filmación de una nave extraterrestre aterrizando en nuestro suelo? Bob Eshler, un ex especialista de misión en la NASA, recibió el video por correo, junto con documentos extraños y una huella digital, de una fuente tan solo conocida como El Guardián. En mi juicio, el llamado caso Guardián es uno de los avistamientos de OVNIs más documentados y sofisticados en la historia. Tenemos grabado en video algo de evidencia física. En el paquete había información suficiente para sugerir el sitio de aterrizaje donde ocurrió el evento. Incluso encontramos testigos del suceso. Este era un objeto claramente en forma de disco con algunos apéndices más bien extraños. Realmente no sabemos lo que representa, pero si se observa con atención, en el fondo se pueden ver fulgores que iluminan el humo y a su vez la aeronave desde la parte posterior. El físico óptico de la Marina, el Dr. Bruce McCabe, determinó que la nave que aparece en esta cinta parece tener unos 8 metros de diámetro. Y no cree que sea el trabajo de un equipo de efectos especiales de Hollywood. Este fue un evento real, visto por otras personas, además del Guardián, lo que lo convierte en un caso importante. En mi opinión, no es un fraude. Dennis De Heitre, de la Real Policía Montada de Canadá, no está de acuerdo. Cree que sí es real, pero que no es algo inusual. La mayoría de la gente con la que hablé indicó que el área había sido sobrevolada por helicópteros durante algún tiempo y que el avistamiento no fue el de un OVNI. De hecho, llegaron a decir que era un helicóptero. De Heitre analizó la cinta como parte de una investigación canadiense. Después de revisar toda la información, estoy convencido, y siempre lo estaré, de que es un helicóptero. Mi respuesta a eso es que es una explicación ridícula. Lo que aparece en el video no se parece en nada a un helicóptero. Stonehenge, Inglaterra, 1996. Este video es quizá más intrigante. Muestra dos luces que circulan lentamente sobre un campo de trigo. Debajo de ellas aparece la impresión de un conjunto intrincado de círculos. Como por arte de magia, estos objetos se mueven por el campo y de repente aparece esta estructura, ahora conocida como una estructura verdadera. Fue filmada y vista por mucha gente después de que se hiciera el video. Creo que lo que hace más creíble este caso es que toda la información recibida está de acuerdo y se evidencia en la construcción de estos misteriosos diseños. Son convincentes, pero, claro, tan solo son un elemento de la historia. Colin Andrews es considerado el investigador más prominente en estos casos de círculos en los cultivos que estén ligados al fenómeno OVNI. Cuando examinó esta cinta, estaba decidido a saber más del hombre que había firmado estos OVNIs en acción. Todo lo que descubrimos acerca del hombre, las circunstancias, su empleador, su formación, todo es muy sospechoso. Ahora sabemos que es copropietario de una compañía de cine, una compañía de videos donde se hace la edición con un muy buen equipo. Podría ser esto lo que llamamos un morfo, donde se tienen dos imágenes, la del comienzo y la del final, y se deja que el computador cree las imágenes del intermedio. Creemos que es un fraude. Sí, creo que es un fraude. Golf Breeze, Florida, 1993. Esta extraña secuencia fue captada por el contratista Ed Walters. Después de filmar todo el horizonte, aparece un objeto pequeño por encima de su cabeza, donde justo antes no había nada. Entonces, repentinamente desaparece. Podría ser un OVNI real o el producto de un fraude elaborado. Conozco el equipo de Ed, que es muy sencillo, por lo tanto, eso anula la posibilidad de que sea una cinta alterada con alta tecnología. Por eso, yo no creo que sea un fraude. Bob Eichler encontró más evidencia en el video al comparar los ángulos de la luz solar, las sombras de los edificios y la aceleración increíble del objeto. Lo más interesante del video es algo que no creo que pueda ser una fabricación artificial. Mientras se siguen debatiendo los méritos de este video, algo es claro. Hay una persona caminando y un bote en la imagen en el momento en que el OVNI desaparece, lo que dificulta la confección de un fraude. Miami, Florida, 1995. Otro caso dramático del avistamiento de un OVNI es filmado por un residente de nombre Adraim. En un programa de televisión se emite un OVNI brillante y grande que sobrevuela un área residencial. Momentos más tarde, la aeronave de clase Plasma se encoge y titila. Randolph Winter, autor e investigador del fenómeno OVNI, cree que este OVNI brillante sería imposible de falsificar. En el video se puede observar que la parte superior del objeto parece brillar cuando la luz se refleja en él. Si el objeto estuviera siendo sostenido por algo o por alguien, con esa luz brillante se podría ver muy fácilmente. Algunos expertos han descartado el video Adraim porque, según ellos, la nave brillante parece no proyectar luz sobre ningún otro objeto de la escena. Pero se han filmado por lo menos otros tres casos de aeronaves desconocidas con comportamientos similares. Juárez, México, 1994. Este video captado a través de una valla, muestra un OVNI pequeño en forma de platillo con una luz que titila en su parte de abajo. Es muy típico que una aeronave que tiene una luz que titila constante y brillantemente atraiga la atención. Casi un año más tarde en Miami, Florida, algunos turistas filmaron estas asombrosas imágenes desde la ventana de su auto. De nuevo, es una nave similar, con la misma forma de platillo y la luz. Vamos a comparar directamente los OVNIs filmados en Miami y en Juárez, México. Claramente se pueden apreciar las luces que brillan en la parte de debajo de las aeronaves. También se puede ver algo así como un promontorio central y un aro alrededor de la parte externa. ¿Qué son estos elementos captados en video? Lo que se piensa de inmediato es en las luces que siempre lleva un avión. Esta luz característica junto con algo de información adicional fue crucial para resolver el misterio de los tres objetos voladores no identificados. Lo que sucede es que ya hemos identificado algunos de esos tan llamados OVNIs, que han sido fotografiados y filmados como dirigibles iluminados internamente. Esta filmación nocturna fue lograda en septiembre de 1994 en Nueva York por un hombre que creía haber visto un OVNI. Los investigadores descubrieron que el dirigible MetLife había estado haciendo viajes sobre el cercano Chess Stadium. El Dr. McCabe ahora cree que tiene una explicación que va más allá de una duda razonable para los tres videos nocturnos de los sorprendentes OVNIs de diseño y formas similares. Son dirigibles internamente iluminados que poseen una cubierta transparente y están dotados de luces muy intensas en su interior. La idea es atraer la atención porque son dirigibles de publicidad. Por eso este es un caso en el que en cierto sentido ganamos una. Pudimos identificar positivamente un OVNI. Si los OVNIs resultan ser tan solo helicópteros o dirigibles, se tiende a concluir que para todas esas luces extrañas que apreciamos en nuestros cielos hay una explicación sencilla. Pero, ¿qué hay de todos esos OVNIs que permanecen sin explicación? ¿Podría la respuesta a su origen resolver también el misterio más grande de todos los tiempos? Creo que la población ha llegado a aceptar la posibilidad de que no estamos solos e incluso de que podemos no ser la especie más avanzada en el universo. Y creo que lo que estamos empezando a ver ahora son más que efectos de sombra de esa forma de realidad. A continuación, analizamos un OVNI que sobrevuela la Ciudad de México. Podemos ver que sigue constantemente al objeto como si arrojara alguna clase de materia. ¿También es este video de OVNIs un mensaje para la raza humana? Estaban haciendo una figura. Creo que informaban algo. Cuando regresemos en OVNIs, la mejor evidencia captada en... OVNIs, la mejor evidencia captada en video. Sin duda alguna, la cinta más extraordinaria de OVNIs fue lograda en México. El gran número de testigos, junto con su video, hace parecer la actividad de los OVNIs al sur de nuestras fronteras como una invasión. Se inició con el eclipse solar en 1991, cuando cientos de cámaras de video se levantaron hacia los cielos. Este video asombroso lo tomó durante el eclipse Guillermo Arreguín, un ejecutivo de la red de televisión. Aquí se documenta una extraña aeronave metálica con forma de platillo, que de inmediato deslumbró a Jaime Maussan, uno de los periodistas más respetados de México. Ni siquiera estaba en México. Cuando llegué me dijeron, Jaime, durante el eclipse grabaron la imagen de un OVNI. Tienes que verlo. Cuando lo hice, me impresionó tanto que no pude dormir. Cuando cerraba los ojos, veía este increíble objeto. Aún más escéptico que creyente, Maussan reconoció la importancia de este OVNI captado en video y lo mostró a la nación mexicana en un horario estelar. Llevé ese video a la televisión y pedí más. Me los enviaron y hasta el momento he podido coleccionar, creo que unos 5.000 casos filmados. Todos ellos dejaban ver luces extrañas y objetos en movimiento que no podían ser identificados como aves, globos aerostáticos o aviones. Este ejemplo extraordinario, también captado durante el eclipse por la familia Breton, muestra otro objeto volador brillante a casi 130 kilómetros al este, en la ciudad de Puebla, México. La filmación de la familia Breton es tan real y tan humana. Es maravillosa, pues la familia está afuera, tienen su reloj y filman. Mueven la cámara hacia arriba y filman el objeto. De nuevo, es la misma clase de nave que filmaron el señor Arreguín y todos los demás, y es maravillosamente clara. Es un disco metálico plateado. La investigadora Britt Elders cree que los videos logrados durante el eclipse en México ofrecen evidencia persuasiva de la existencia de los OVNIs. El eclipse no era común y fue muy importante porque 17 personas diferentes en cuatro ciudades distintas filmaron el mismo objeto. Yo no creía en los OVNIs. ¿Por qué tendría que hacerlo? Nunca había visto uno. Luis Lara, escéptico acérrimo de cualquier elemento extraterrestre, salió a filmar el eclipse. Pero cuando levantó su cámara, su atención se dirigió hacia la esfera metálica brillante que estaba volando por encima de ellos. Estaba tan emocionado y asombrado que quería mostrárselo a la gente. Vi un OVNI, filmé un OVNI, y ahí empecé a creer. OVNIs vistos en acción al mismo tiempo, captados con cuatro cámaras diferentes en cuatro sitios diferentes, separados por varios kilómetros. ¿Podrían ser globos aerostáticos o estrellas? La investigadora Elders quería descubrirlo. Desde ese momento lo llevé a los computadores. Hicimos tres programas diferentes sobre dónde estaban las estrellas que se veía durante el eclipse sobre la Ciudad de México. Y no era una estrella. También se le comparó con los globos aerostáticos y se descartó. En forma extraña, cuando se aumenta el tamaño, la esfera plateada parece afectar la atmósfera que la rodea. Esta perturbación general es diferente de la que se puede encontrar alrededor de un avión en vuelo. No se tiene la perturbación alrededor de todo el objeto, sino solo hacia el extremo. El objeto se mueve en esta dirección o la perturbación está hacia atrás de él. No sabemos si es causada por un sistema de propulsión o qué es, porque el objeto se desplaza en el aire, perturbando las corrientes de aire. Si observan con atención, pueden apreciar que ese rastro sigue la imagen. La importancia de esta distorsión es que sigue constantemente al objeto, como si un sistema de propulsión lo provocara, como si arrojara alguna clase de materia o de ionización. Llevamos la cinta al Dr. Robert Nathan, considerado por muchos en la NASA como un experto prominente en procesamiento de imágenes. Él cree que el humo es una señal de que el objeto es hecho por el hombre. Si el modelo es muy grande, el humo tenderá a moverse hacia arriba en forma más acentuada. El hecho de que este elemento en el video esté tan solo saliendo en forma difusa, sugiere que el objeto es muy pequeño. ¿Podría ser una aeronave militar secreta diferente a todas las que conocemos? Ninguna fuente militar oficialmente en México, ni en ningún otro lugar, ha dado declaraciones acerca de estos discos. El Dr. Nathan cree que debemos considerar la posibilidad de un fraude. El eclipse solar altera la visión que todos tenemos de los cielos. Hay una gran oportunidad para divertirse y esta es la situación perfecta para perpetrar un fraude. Si es un fraude, entonces es mundial, porque unos cuantos meses más tarde, se logró esta filmación en el Monte Onsen en Japón. Revela lo que parece ser la misma nave a más de 6.000 kilómetros de distancia del primer avistamiento. El objeto de nuevo tiene la misma forma. Tiene un área tan oscura que el computador no la puede leer. El otro lado es iluminado. Es casi idéntica a la que fue vista durante el eclipse en la Ciudad de México. Si estos ovnis son naves piloteadas, muchas de ellas parecen ser atraídas a los aviones de aerolíneas comerciales. Muchos de los videos de Jaime Maussan documentan la actividad peligrosa de los ovnis dentro y alrededor del aeropuerto de Nuevo México. Estos objetos no identificados han alarmado a los pilotos y controladores de tráfico aéreo. Para empeorar la situación, a menudo, los ovnis se pueden ver a simple vista, pero no aparecen en las pantallas de radar. En el espacio hay algo que no saben lo que es, pero que aparentemente los está afectando al igual que sus aeronaves. Los controladores y los pilotos nos han dicho que sus instrumentos se enloquecen. No pueden obtener la lectura correcta de altitud ni velocidad. En fin, todos los datos son equivocados. Incluso nos informaron de una colisión con un objeto desconocido allá en el aire. En el edificio de la torre de control del aeropuerto de la Ciudad de México, las personas han tenido experiencias increíbles. Los han visto con sus propios ojos, no una vez, sino muchas. Han recibido reportes de los pilotos y han llegado a ver 20, 30 o 50 ovnis en el radar. No una vez, lo han visto muchas veces. La investigación de Mausen reveló avistamientos de ovnis sin precedentes, tal como este grupo de 24 ovnis que se ven como perlas blancas. Son 24 objetos diferentes moviéndose en direcciones distintas. No están siguiendo una corriente o patrón de aire, sino que se mueven en áreas distintas y se pueden ver estáticas en un mismo lugar. Estaban haciendo una figura. Me gustaría analizar esas figuras porque creo que es información. Creo que están intentando decirnos algo. Para mí, este video es de suma importancia por la posibilidad de que con esas figuras, esos movimientos, en ese momento, nos pueden tratar de decir algo. Y estas perlas de ocasión pueden ejecutar increíbles acrobacias, como lo vemos aquí. En esta otra filmación asombrosa se captó un grupo mucho más grande. Estos ovnis parecen volar en formación. Nuestra aeronave puede ejecutar ese movimiento, pero nada hasta ahora hecho por el hombre. Ni siquiera el jet de combate más sofisticado o el helicóptero más avanzado puede maniobrar así. El objeto se interna en la nube y vuelve a salir de ella. Entra y sale de la nube varias veces. No solo está diciendo, miren, aquí estamos, sino que está demostrando una gran capacidad de vuelo que nosotros no tenemos. ¿Qué debemos pensar de esta misteriosa actividad de ovnis en video? ¿Están aquí estas aeronaves extrañas, diferentes a cualquiera de las nuestras, para investigarnos? ¿O tienen en mente algo mucho más siniestro? Cualquiera que sea su propósito, la evidencia filmada por miles de testigos sugiere con gran fuerza que su existencia no puede negarse. Nosotros, la gente, vamos a probar que eso es verdad. No los científicos, ni las autoridades, ni los militares. Nosotros, los cientos de miles de personas con nuestras cámaras en mano, vamos a poder producir la evidencia que se verá en todo el mundo y probará que esto es algo real y que no estamos locos, ni somos lunáticos. A continuación, ¿qué información tiene el gobierno sobre los ovnis? Creo que el público está listo para aceptar cualquier información. O ya están aquí. Han estado aquí y continuarán haciendo presencia. El video lo confirma. Cuando regresemos en ovnis, la mejor evidencia captada en video. Ovnis, la mejor evidencia captada en video. En este programa han observado algunos de los videos más espectaculares jamás antes presentados del fenómeno ovni. Pero, ¿exactamente qué han visto? ¿Aeronaves militares secretas en prueba sobre nuestras ciudades? ¿Fraudes espectaculares perpetrados por individuos inteligentes? ¿O extraterrestres que nos observan desde sus naves espaciales de tecnología avanzada? Era diferente a cualquier aeronave que haya visto antes. No se comportaba como un globo aerostático, ni como un dirigible. ¿Qué era? Era extraño. Apenas lo ves, piensas que no es una aeronave. ¿Entonces qué es? En un intento por discernir si estas imágenes de objetos voladores no identificados eran en realidad naves militares o posible tecnología extraterrestre, acudimos a una exautoridad gubernamental, el almirante Bobby Ray Inman. Las imágenes de México me interesaron. Allí hay algo que se puede ver claramente. Mi primera reacción, como no estaba buscando ningún objeto volador no identificado de planetas lejanos, fue el decir que podría ser una misión militar siguiendo el flujo de narcóticos. Aunque el almirante Inman está intrigado por la filmación, se rehúsa a hablar públicamente, porque ya en el pasado ha sido mal interpretado por los investigadores del fenómeno ovni. Sí, uno de mis problemas con las personas que son verdaderas creyentes de los ovnis es que siempre sacan de contexto o malinterpretan lo que he dicho. Pero Inman tiene opiniones definidas acerca de lo que le mostramos. Todas las filmaciones que me han enseñado son interesantes y de inmediato te hace pensar si hay una explicación convincente. Lo que sea que esté apareciendo en nuestros cielos, gracias a nuestras cámaras, más y más de nosotros estamos filmando evidencia del fenómeno UFO. De acuerdo con la estadística reciente, la mitad de la población americana cree que los ovnis existen y que el gobierno norteamericano sabe mucho más de lo que nos está diciendo. El gobierno ha ocultado muchos elementos, pero no puedo comprobarlo con base en hechos. Mientras que muchos investigadores creen que un objeto volador se estrelló cerca de Roswell, Nuevo México, hace 50 años, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, recientemente emitió lo que llaman su reporte final. En él concluyeron que no hubo tal accidente y creo que los testigos reportan como un cuerpo extraterrestre, en verdad era un muñeco usado en saltos de paracaídas a gran altitud. No creo que los americanos deban creer lo que dice nuestro gobierno acerca del caso en Roswell. ¿Cómo podríamos? Por mucho tiempo negaron su existencia. ¿Qué era un globo de clima? ¿Qué era un globo súper secreto? ¿Quién sabe qué dirán en una semana? Causa interés que el reporte haya sido emitido en el aniversario 50 del incidente en Roswell y en un momento en el que se está logrando más filmaciones de OVNIs que en cualquier otro momento. Algunos investigadores piensan que nuestro gobierno no es honesto. Creo que el gobierno tiene información relacionada con los avistamientos, que indica que los platillos voladores son reales y que algunas otras clases de inteligencias están volando en nuestro espacio aéreo. Y así lo han hecho siempre. Pero los exoficiales gubernamentales niegan rotundamente que el gobierno esté reteniendo alguna evidencia de los OVNIs. Nunca hallé evidencia al interior de la comunidad de inteligencia de este país que validara o que hiciera cierta la idea de que las naves extraterrestres sí existen ni de que ha habido algún posible contacto con ellos. ¿Es coincidencia que los presidentes norteamericanos parezcan interesados en los OVNIs? Antes de ser presidente, Jimmy Carter vio uno e incluso lo reportó a las autoridades. Los presidentes subsecuentes también expresaron su preocupación por los visitantes del espacio exterior. Ocasionalmente pienso en lo rápido que desaparecerían nuestras diferencias con otras naciones si estuviésemos enfrentando una amenaza de fuera de este mundo. Y en Belfast, Irlanda, el presidente Clinton recientemente dijo ¿Hasta dónde sé? Una nave extraterrestre no se estrelló en Roswell, Nuevo México, en 1947. Si la Fuerza Aérea de los Estados Unidos recuperó cuerpos de extraterrestres, no me lo dijeron tampoco. Y quiero saber. El astronauta Storymus Grave siente que el gobierno ha callado la existencia de los OVNIs, pero ahora nuestra nación está lista para manejar la verdad, sea la que fuere. Creo que el público está listo para aceptar cualquier información. En verdad el público quiere saber si alguien nos ha visitado, pueden aceptarlo y también quieren hacerlo. Si los OVNIs son de la Tierra o de más allá, sigue siendo un misterio. Pero la pregunta más importante, de hecho, tiene que ver con la vida extraterrestre en sí. ¿Hay alguna posibilidad de que haya una forma de vida en el espacio? Eso es lo que seguimos tratando de averiguar. Mientras nuestra exploración de Marte continúa con los exploradores de la NASA, quizá un día sus cámaras se acerquen a esta estructura, punto de controversia conocida como el rostro de Marte, que muchos creen fue creado por una civilización avanzada. Quizá cuando el misterio de este monumento se resuelva, nos encontremos cerca de saber si hubo vida en un planeta tan cerca al nuestro. Pero, de acuerdo con algunas fuentes internas, la vida extraterrestre ya puede estar aquí, en el planeta Tierra. El Departamento de Defensa podría confirmar en este momento que tenemos esas naves extraterrestres. Entonces, ellas han estado aquí y continuarán haciendo presencia. El video lo confirma. Con el interés público sobre los ovnis siempre alto, más y más gente toma su cámara de video, con la esperanza de filmar la evidencia definitiva que pueda determinar lo que son estas extrañas aeronaves y de dónde vienen. Si usamos esta herramienta en forma efectiva en nuestra persecución de la verdad, y no sucumbimos a la tentación de crear fraudes sensacionalistas para nuestro beneficio, por fama o solo por divertirnos, la evidencia que usted filme puede llegar a ser un día denominada como la mejor evidencia captada en video. Observen los cielos y enfoquen.